¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro en el aeropuerto de Chetumal. Ahorita voy directo a Bacalar y les quiero mostrar cómo llegar ahí de la forma más barata. Me comentaron que hay que caminar a la ADO, está aproximadamente a media hora. Ahorita les muestro la ruta y ya les iré contando cómo va todo. Busqué ahorita algún lugar donde comprar boletos. Aquí no lo encontré, aunque en internet dice que sí. El ADO dice que cuesta 130 pesos desde el aeropuerto, pero bueno, no lo encontré ahorita. Voy a caminar para allá y ya les iré mostrando. Pues bueno amigos, este es el recorrido para ir desde el aeropuerto de Chetumal al ADO. Me dice que son pues 33 minutos, así que pues voy para allá. Aquí les dejo pues la imagen para que la puedan ver. Miren, yo ahorita estoy aquí. Ya iré caminando por aquí. Hasta llegar a la ADO. Pues en realidad no está nada lejos. Ahorita ya me sirve hasta para estirar las piernas. Y pues bueno, ya les enseñaré cuando llegue allá. Pues miren, saliendo del aeropuerto me voy caminando por la calle para la salida. Y pues también veo que hay unos colectivos aquí cerca. Son como unos dos minutos más o menos caminando. Gracias. Oye, Bacalar, ¿en cuánto sale? Bacalar. Bacalar son 40 kilómetros. Precio de 3.50 o si quieres colectivo. ¿El colectivo en cuánto sale? Te van a cobrar 100 pesos por persona. 100 pesos por persona. Pero tienes que esperar a que se llenen. Ah, bueno. Si gusta te puedes llevar al colectivo. No, espero que voy a acabar algo antes. Pero quería preguntar para tener la idea. De aquí a los colectivos te cobran a lo mucho 60 pesos el servicio. Ah, bueno. Vale, gracias. Bueno, ya vieron más o menos los precios ahí. 3.50. Y si es colectivo 100 pesos. Así es de que para que le vayan viendo. Y son estos, miren. Ellos están aquí formados. Pues ya esperando. Este chavo tiene un tabulador ahí con el que pues está diciendo más o menos. Bueno, no más o menos, sino está diciendo los precios. Pero pues yo voy a caminar al ADO. Y espero que salga un poco más barato o que no tenga que esperar tanto. Porque aquí tendría que esperar a que el colectivo se llene. Entonces, pues bueno, ya les seguiré contando. Pues bueno amigos, ya llegué al ADO. La verdad fue más rápido. Dice como entre 15 y 20 minutos. Así es de que vamos así a bacalar. Esa es la terminal. Y ahorita les digo cuánto me cuesta el boleto y todo. Pues bueno amigos, ya estoy en el ADO. El boleto me costó 92 pesos. Y sale a las 6 y media de la tarde. Entonces, son 30 minutos para llegar allá. Miren, se los enseño. Pues bueno, ya les enseñaré llegando. Adiós.